Abrimos el segundo bloque de la mesa en este jueves que es 23 de agosto del año 2018. Estamos con Carlos Ramel, Esteban Valente, Hernán Bonilla, Edgardo Rubianes. El caso de las coimas pagadas por empresarios argentinos a las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para que se les adjudicara obras públicas, tuvo esta semana derivaciones acá en Uruguay. Este expediente, conocido como Los Cuadernos K, tiene como protagonista a Óscar Centeno, chofer del ex subsecretario de Planificación Federal, Roberto Barata. Durante 10 años este hombre registró por escrito, a mano, en cuadernos, el traslado de las coimas pagadas por los empresarios a varias jerarcas de gobierno. Uno de los que aparece mencionado en esos cuadernos es Daniel Muñoz, fallecido secretario de Kirchner. Bueno, según informó el programa de televisión La Cornisa de América TV, Muñoz viajó al menos 35 veces a Uruguay entre 2008 y 2016, en fechas cercanas a la recepción de estos bolsos con coimas transportados por Centeno. A su vez, Clarín consignó que Ernesto Clarence, financiista del matrimonio Kirchner, vino a Uruguay 164 veces, de las cuales 91 fueron en barcos privados, pese a que él era propietario de una empresa de taxis aéreos. Y de acuerdo a los registros, en al menos nueve de esos viajes coincidió con el otro, coincidió con Muñoz. El fiscal de crimen organizado en Uruguay, Luis Pacheco, tomó el tema y analiza pedidos de información a la justicia argentina. Hernán, te escucho. Lo primero, a medida que van pasando los días y gracias a la ley de arrepentido que tiene Argentina, no vamos enterando más cosas, porque a medida que cada uno está por caer, se convierte en arrepentido y se conoce más información, ¿no? Y con los detalles más escandalosos que uno se puede imaginar, ¿no? De bóvedas para esconder el dinero, de cosas de todo tipo que parece de ciencia ficción, ¿no? Lo que se confirma con lo que ya hay, que se estima que durante los gobiernos del kirchnerismo, los propios Kirchner recibieron coimas de algo así de como 3 millones de dólares por día, es que no fue un gobierno, fue una asociación para delinquir, ¿no? Organizada desde el propio Poder Ejecutivo, desde el propio Néstor Kirchner, Cristina, algunos, por lo menos parte de sus ministros, y de ahí para abajo una asociación. Realmente una manga de ladrones, el primero al último, ¿no? No hay duda de que fue así. Quiero esa frase haberla escuchado. Exactamente. Se me acaba de ocurrir. La frase era un poco más amplia, decía, los argentinos, ¿no? Acá no te estás refiriendo a los argentinos, sino a... A todos los políticos. Yo conozco argentinos honestos. Pero es claro que hay una red de corrupción brutal, ¿no? Es casi imposible entender que en un país pueda pasar algo así, que fue... Argentina fue cooptada por los Kirchner con un nivel de corrupción inimaginable. Y están... Además de que fue un gobierno muy negativo para el Uruguay, en todas las actitudes que tuvo siempre, y que curiosamente hasta hace unas semanas seguía teniendo defensores en Uruguay, ¿no? Sigue teniendo. Sigue teniendo ahora. Yo los he visto callados. Sigue teniendo ahora, dice... La señora Constanza Moreira dijo que fue el mejor gobierno de la Argentina de los últimos 40 años. Lo dijo hace poco. Y lo dijo hace una semana. Una semana. Bueno. Esteban estaba lejos del micrófono, se acercó furioso para hacer esa acción. No, me la... A ver cuál fue el mejor. Me la había perdido. Me la dije pensando a ver para atrás cuál... Por ejemplo, Alfonsino fue de ese nivel. Dos años. Los primeros años. ¿Tres años? Sí, está. Bueno, puede ser. Y lo que... Y esta información que hay sobre viajes a Uruguay y demás, bueno, cuando ya tuvimos el antecedente de un sindicalista que tenía un zoológico en Piriápolis y cosas de ese estilo, evidentemente hay... Una reserva de fauna. Una reserva de fauna autóctona. Hay que investigar porque evidentemente hay vínculos. No puede ser que haya más de 100 viajes a Uruguay. Hay una cantidad de viajes también muy importante entre Uruguay y Venezuela en los últimos años. Hay temas que evidentemente algún rol tuvo Uruguay. Y me parece muy bien que el fiscal Pacheco tome cartas en el asunto para que podamos saber qué fue lo que pasó acá. Edgardo, te escuchamos a ti ahora. Sí, que hay vínculos, es obvio. Pero que hay del punto de vista del funcionamiento real. La inversión, gran parte de la inversión inmobiliaria en el Uruguay es hecha por el argentino. Entonces, el tema es... Bueno, perdón. Y una parte importante de ella fue hecha por el argentino con plata sucia. Bueno, comparto. Y de alguna manera el reportaje que tú hacías ayer, marcaba de que, bueno, se han generado un conjunto de mecanismos legales que tratan de controlar, de evitar esas posibilidades y de que aquello que entra en un bolso no se pueda transformar y no se pueda blanquear desde el punto de vista de la compra de determinados inmuebles o determinada forma de inversión. A veces parece como... ¿Qué se hizo para evitar que entraran los bolsos? Entran dos millones y medio de argentinos anualmente en el país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a controlar bolso por bolso, detalle por detalle? Es una utopía pensar eso. Entonces... No, no, no. Además, la frontera fluvial en particular es muy permeable. Lo mismo podía pasar con la frontera seca... Yo la crucé en plena dictadura 30 veces. Está. Y lo mismo podía pasar en la frontera... Esteban no puede hacer sus cuentos. De cómo transitar por la frontera y la seca del lado brasileño, lo mismo. En la realidad de los países nuestros, no es por ahí evitar que entre el bolso o adentro de una campera meter 40, 50 mil dólares. ¿No? Porque se puede hacer. Mira que la campera tiene que ser... Bueno, a unos gordos, a unos como personas obesas pueden facilitar la situación. Lo que digo es que lo central son los mecanismos legales que impidan transformar ese dinero negro en blanquear. Eso por un lado. Y otro, los individuos, los ámbitos, quizá Ramela pueda informar más, yo no manejo el ámbito jurídico, pero todas las búsquedas y los mecanismos que existen desde el punto de vista legal para buscarle la vuelta de cómo transformar, blanquear esos dineros de alguna forma. Desde ese punto de vista me parece que hay que plantearse. O sea, por un lado, tres cosas quiero decir. Una, por un lado, el marco legal que posibilite. Lo otro, buscar en la medida, y creo que está planteado a nivel de la Fiscalía, la forma de avanzar en ver qué vínculos concretos hay. Y una cosa que me parece que es cierta, citábamos, no lo citábamos textualmente, pero de alguna manera sí, a Jorge Valle cuando dijo que todos los argentinos eran ladrones. Bueno, en realidad, Valenti decía cuál fue el mejor, yo preguntaba cuál fue el mejor gobierno. Quizás el Alfonsín, que fue el primero democrático, duró dos o tres años nada más. De ahí para adelante, con Menem, con el posterior, con el que el momento que hizo el comentario Jorge Valle, no estaba el kirchnerismo, no existía todavía, sino que había... Estaba Dualde, ¿no? Estaba Dualde, que era vicepresidente, había sido vicepresidente de Menem. O sea, estamos hablando de un conjunto que cruza la realidad política argentina y eso me parece que ha sido negativo históricamente para el país y para la propia Argentina en primer lugar. Yo creo que esa particularidad de la corrupción que tiene tanto Argentina como Brasil, en también buena medida, y otros países grandes del continente, igual, a pesar de que ya será conocida, no permite disimular la perplejidad que produce esta asociación para delinquir, como bien decía Hernán, que se dio en la Argentina. Porque todo este mecanismo de choferes, algunos remises alquilados para cumplir la función, los bolsos, la llegada, las subidas, las bajadas, las salidas en avión, es toda una especie de estructura de ingeniería para facilitar el robo. Anoche, en el Senado argentino, se discutió el tema de los allanamientos de la casa de Cristina Kirchner, que se aprobó por unanimidad, finalmente, porque todo el mundo sabe que no van a encontrar nada. Hace un mes que anunciaron quién va a dejar ahí algo. Pero es muy interesante que Cristina habló y dijo que no se arrepentía de nada de lo que había hecho, que tenía la conciencia totalmente tranquila, que los famosos arrepentidos eran miembros de una confabulación contra ella, como si fuera muy fácil para empresarios y hasta exgobernantes ir a la justicia, aceptar que coimearon, irse para casa con la cola entre las patas, convertirse en un paria que no te saludan por la casa, y ser procesado más allá de que no hayan preso. También es muy interesante que ayer, en el Senado argentino, Pichetto, que es el líder del peronismo independiente o no kirchnerista, que discutió mucho con Cristina Kirchner y dijo que había que votar los allanamientos, adelantó, de todas formas, que no iba a votar el desafuero de Cristina Kirchner hasta que no hubiera sentencia. Todos sabemos que las sentencias en los juicios penales de esta naturaleza tardan 20 años. O sea que le dijo a Cristina, usted va a poder ser candidata. Esa es la realidad argentina que ya a esta altura no nos puede sorprender. Sobre esta plata que venía en Uruguay y qué pasaba en el MAS, yo creo que lo primero que hay que tener en esto es no ser hipócritas. Uruguay vendió durante 50 años su condición de plaza financiera. A los brasileros y a los argentinos. Las AFI. Las AFI y otras cosas más. Y todos sabíamos que esa plata venía acá en una gran parte porque no era plata limpia. No digo que fuera plata de corrupción o de coimas, pero por lo menos era plata que tributariamente no estaba muy claro su origen. Y eso fue así. Y Uruguay vivió de eso. Y no solamente los privados, el gobierno y todo el mundo promovió y estaba orgulloso de la patria financiera uruguaya. O sea que lo primero es lo primero. ¿Cuándo cambia esto? Esto cambia cuando empieza la OCDE con sus corrientes para que la circulación de plata negra de cualquier naturaleza se fuera impedida para que los países desarrollados empezaran a cobrar impuestos que se les iban. Esa es la verdad también. Ahí Uruguay ayornó su legislación y empezó a ayornar sus controles. Pero esto tiene 3, 4 años, 5 años, no tiene más. Hace 10 años venía un tipo con un millón de dólares en una valija. Entraba, se presentaba en un cambio, en un banco o en un estudio y decía quiero ir a una sociedad, poner esta plata, girarla tal. Y nadie le preguntaba nada. No existía la pregunta. Hay que tener en cuenta que la ley que aumentó el rol del lavado activo entró en vigencia el 1 de enero de este año que aumentó los sujetos obligados y tipificó... Los sujetos obligados a informar, ¿no? A informar. A informar al Estado a propósito de operaciones sospechosas. Al Estado por las famosas operaciones sospechosas ROS. Pero además, recién desde el 1 de enero de este año el delito tributario es precedente del lavado activo. Capaz que esto hay que explicarlo, Carlos. No sé si el oyente lo tiene. Bueno, el lavado activo es un delito que no es autónomo sino que depende de que haya otro delito previo. O sea, hay lavado de activo y delito cuando la plata venía antes del narcotráfico, de las coimas, de la prostitución infantil, de más de más. Y del terrorismo. Y del terrorismo. Desde el 1 de enero de este año también hay narcotráfico si la plata esa tiene origen... También hay lavado de activo, perdón. También hay lavado de activo, perdón. Si esa plata tiene origen en delitos tributarios. O sea que eso es una ampliación enorme. Porque yo creo que con esa ampliación el 97% de los fondos que vienen acá de Argentina y Brasil constituyen lavado de activos. No cabe duda. Ahora, lo cierto es que hace 5, 6, 7, 8 años nadie hacía ese control. Yo creo que si hoy entra una persona con plata por cualquier lado en un portafolio y la lleva a un banco, va a tener problemas. Pero hace 5, 6 años no lo tenía. Y no lo tenía porque el que lo recibiera lo llevara al cuadrito del fondo. No lo tenía porque todo el mundo asumía que era un servicio que vendía Uruguay. Recibir plata, mantenerla acá, que la invirtieran, que no la invirtieran o que la guiaran al exterior. Entonces yo lo que digo es guarda con las hipocresías. Porque ahora todo el mundo se pregunta ¿cómo pudo pasar esto? Bueno, el Uruguay lo toleraba y hasta lo propiciaba. Hace 4, 5 años cambió la historia. Yo quiero reconocer... Acotaría a lo que decías, Carlos, que en definitiva, buena parte, por ejemplo, de las inversiones inmobiliarias que se han desarrollado en Punta del Este, sobre todo, pero en otros lugares del territorio nacional también, se hicieron con plata, entre comillas, del Estado argentino. ¿No? Del Estado. Plata que debió haber recibido el Estado argentino por impuestos. O plata de coimas, como en este caso que podría haber sido la ruta esta del dinero acá. Plata de coimas que empresas cobraban... Porque esa plata, esa plata, las empresas la cobraban del Estado, ¿no? Por ser concesionarios de una obra pública y de eso que cobraban sacaban una parte para pagarla de los funcionarios. Capaz que el descenso de la ocupación a nivel de la construcción tiene que ver con... Bueno, yo primero quiero reconocer la actitud de Carlos. Porque no es fácil hablar de un tema que fue durante mucho tiempo un modelo económico como parte del país que no tiene que ver con el Frente Amplio, básicamente, al contrario. Lo quiero resaltar. Porque muchas veces, en el calor del debate, nosotros defendemos cosas que ni siquiera queremos. Lo quiero subrayar. La valentía de decir eso. Acá en este país hay un sistema con la SAFI para pasar plata negra. Y vivíamos de la plata negra de Argentina y Brasil. Lo quiero subrayar. Segundo, a mí me duele mucho lo que pasa en la Argentina. Será porque vi 16 años, porque conozco muchos argentinos, porque sé que el mundo político y el mundo de la sociedad argentina es una fractura total, que el país que tiene más premios Nobel de América Latina, grandes actrices, grandes actores, grandes novelistas, grandes de todo, se tiene que confrontar con un mundo político que es una basura. En un 80%. No estoy de acuerdo en comparar y justificar que todo lo que hizo Cristina Kirchner, que no lo dicen los cuadernos. Los cuadernos abrieron la puerta de la caja de Alibaba. Acá están jerarcas de primer nivel del gobierno acusando concretamente empresarios de todo tipo que van a ser procesados. Está más que probado que robaban. Además, ¿quién tenía duda que estaban robando? La diferencia con los gobiernos anteriores es que robaban más que los anteriores. Ese es el problema. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, eso me duele, me parece que es parte de esa dramática cosa que dijo una vez un sindicalista argentino. Si en la Argentina dejáramos de robar un par de años, este país se va a las nubes. ¿No? Y es así. Y se incluía el mismo. Se incluía el mismo. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo se llamaba. Es una cultura del robo. Además, aparece el gobierno del partido del gobierno de Buenos Aires habiendo recibido financiación totalmente espuria. Es permanente. Es permanente. Es la idea de que como todos están en el charco, capaz que alguno consigue un cañito y respira. Pero es todo así. Y eso es dramático. Ahora, ese dramatismo tenía que ver con el Uruguay. Así como lo decía Carlos antes, de una manera bastante legal, yo te voy a decir otra cosa. Vos me jorobás todos los días y me decís que yo que sé todo. Todavía hay unas cuantas instituciones uruguayas que vos venís con un paquete de plata y te la procesan adecuadamente. ¿Está? Ya están jugando el límite. ¿Sabés lo que me pasa a mí que me preocupa? Que nos enteramos de esa cosa solo cuando informan desde la Argentina. ¿Es así o no es así? A ver, ¿quién sabe de alguien que encontraron con 50 millones de dólares? No, es porque lo denunciaron desde la Argentina. Acá hay huecos, huecos legales. Hay gente como este, celular terminado en el 856, que dice, por favor, les pido que realmente se informen. Hasta hoy no hay una sola prueba real de que esos bolsos hayan venido efectivamente acá. solo hay declaraciones y trascendidos. Sí, sí, bueno, está claro. Es decir, todavía no hay nadie que dijo si lo recibí. Hay vuelos sospechosos, viajes sospechosos, hay pruebas de otro tipo. Hay tipos que trajeron cientos de millones y se compraron una especie de zoológico o de reserva. Hay Cambio Nelson, señores, Cambio Nelson. Cambio Nelson era un negocio de lavado de dinero argentino. Entonces, yo lo que creo que los uruguayos, si queremos ser coherentes con lo que planteamos como una moral pública y enfrentarnos a esto, hay algunos que son impenetrables. Hay gente que sigue defendiendo a los Kirchner como la gran opción. Yo con gente de ese tipo, desde el punto de vista político, partidario, no tengo nada que ver. No lo voy a tener que ver en el futuro. No puedo aceptar que el criterio sea que porque Macri le está fracasando todo su plan económico, yo justifico que Cristina Kirchner y toda su banda, que era una banda, haya hecho todo el daño que le ha hecho a los argentinos. Porque quiero decir una cosa, la Argentina tiene 37% de pobre y 37% de pobre, una parte fundamental es porque le robaron la plata, no al Estado argentino, a los pobres argentinos. 10 y 9 minutos.